¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Ro, bienvenidos a mi canal Lalo Ro, en... Y bueno amigos, en esta ocasión grabé un vídeo en el Hospicio Cabañas, un lugar que fungía antes como hospicio para niños que no tenían dónde vivir. Ahora es un museo muy padre, vamos a ver este vídeo. El Hospicio Cabañas es un edificio de estilo neoclásico. Emblemático de la ciudad mexicana de Guadalajara, sirvió como hogar de huérfanos de 1810 a 1980. En su interior se conservan algunos de los más importantes murales de José Clemente Orozco. Fue declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Hospicio Cabañas, actual Instituto Cultural Cabañas, se encuentra en Cabañas Nº 8, Colonia Las Fresas, Plaza Tapatía, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Las tarifas de entrada son 70 pesos general, 45 turismo nacional con identificación, 20 estudiantes y maestros con credencial vigente. El lunes cierra el museo. Los martes es entrada libre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!